Bueno, muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa, y bueno, pues rápidamente quiero mandar saludo a José Abel, siempre pendiente de este gran programa. Siempre. Bueno, y hoy martes de Alegríjes. Hola, muy buenas noches, amigos de MBM Deportes, semana de jornada doble, ya sabes que siempre también nos manda información. Y rápidamente los interrumpimos. A ver, adelante. Morelia ya va cayendo ante el Pachuca, solamente veintiocho minutos, dos por uno va ganando el equipo de los truzos de Pachuca, las Chivas cero cero contra el Tigres, y el Cruz Azul ya va cayendo uno cero. No me digas así, ya no le vas a Cruz Azul, ¿verdad? No, ya, desde hace mucho tiempo, ya, no le quiera nadie, ya pruebas excepciones, de veras y corajes. Oye, pero qué pena por el Cruz Azul, cara. Sí, hombre, bueno. Va de mal en peor, pero bueno, perdón para todos los que le vayan al Cruz Azul. El jefe voy a estar ahorita decidido. Imagínate. Pero bueno, continuamos con Martes de Alegríjes, y tuvimos la oportunidad de entrevistar al capitán de Alegríjes, a Diego Menji, y bueno, que nos habla precisamente sobre estos Alegríjes de Oaxaca, cómo está actualmente. Acompáñenos. Encontramos con Diego Menji, capitán del equipo Alegríjes de Oaxaca. Diego, ¿cómo te han sentido estos días? Y bueno, encontraron un partido con Potros bastante peleado, ¿no? Sí, con Potros fue un partido muy peleado, donde sabíamos de antemano que iba a ser un partido muy difícil, donde la altura y el campo de los juegos jugó un papel importante, donde ellos nos presionaban muy bien en tener tiempo, y por el segundo tiempo jugamos un buen partido, nos pudimos concretar la que tuvimos, y ellos en el último minuto se encuentran una jugada afortunada, donde convierten y bueno, y perdemos el partido. Una jugada bastante desafortunada, donde prácticamente un mal despeje, ¿no? Ayuda a que se quede un balón cruzado y finalmente define cómo se siente después de que, bueno, hace un buen partido y al final con un error, bueno, se pierde. Sí, te venís con la mano vacía, te sentís que lo que hiciste en la semana no sirvió, no pudimos traer los tres puntos o el empate que nos servía. Ya creo que, bueno, ya está, aquí va de vuelta la página, pensar en Coras, que es un importante partido para nosotros, donde jugamos de local, donde tenemos que hacer desvaler la localidad, donde somos muy fuertes, para seguir sumando y seguir apostando a lo más alto de la tabla. La directora viene Coras y también peleamos allí el liderato con Mineros, ¿no? Una jornada tienen ellos, una jornada ustedes, ¿es importante para ustedes el liderato? Es importante seguir manteniendo, firmes y jugando bien, tratar de ganar y sumar puntos, y mantenerse lo más arriba posible. Si quedamos libres, mucho mejor, porque terminaríamos todos los partidos locales en la liguilla. Yo creo que la liguilla también es un campeonato aparte, donde todos los equipos que llegan, llegan de diferente manera. Es muy importante terminar bien y terminar fuertes, porque sirve mucho para la moral, y si terminamos arriba, como decís vos, de líder, sería muchísimo mejor. Adelante, ¿cuál es el objetivo que tiene su personal con Aleviges en esta temporada? No, el objetivo personal es el mismo que el grupal. Creo que el objetivo de todo tiene que ser ascender. No podemos trazarnos menos que eso. Nosotros, nosotros, los dueños, el técnico, la gente quiere ascender. Hay que apuntarle a eso. Y desde ahí hay que trazarse objetivos mínimos. El primer objetivo es Cora, y así, pasito a pasito, vamos a ir tratando de lograr los objetivos. Ya que es para la Afección Diego. Que se sientan identificados en el equipo, que nos apoyen, que se sientan en el estadio, donde hacemos bailar muy bien la casa nuestra, que por ahora seguimos indictos. Que necesitamos de ellos, y que vengan, y bueno, que se sientan como que el equipo de Oaxaca, y que yo no soy de Oaxaca. Que se sientan muy, muy identificados en el equipo. Bueno, pues ahí está la invitación para este fin de semana, para ver este gran encuentro entre Cora, este PIC, y como lo comenta Diego Menji, paso a pasito, vamos de cierta manera por este triunfo, este fin de semana, y a lo que él también le dolió, esa parte de que, pues iban por un punto como tal, por el empate, allá con el equipo de Potros, y al final de cuentas, en ese último minuto, pues ahí vino la derrota para el equipo de los alevijos de Oaxaca, hay que reponerse de eso, y todo esto pasará el fin de semana. Y es que bueno, a él le duele más, porque obviamente él es defensa, él es el capitán del equipo, y sabe que al final, entre las defensas, se durmieron para que armara la jugada Potros en el minuto 91, y que ahí era la única anotación del partido. Otra de las cosas que resaltar, me parece, es el único jugador de alevijos que hemos entrevistado, y que ha dicho que es importante quedar como líderes de la competencia, porque todos dicen, no nos interesa el liderato, pero fíjate, una de las cosas, el hecho de quedar como líder, aseguras que puedas tener los partidos de vuelta de toda la liguilla, eso es importante, y más cuando alevijes ha sido imbatible en el estadio del tecnológico, así es que es importante, me parece, y bueno, muchos aficionados quieren lo mismo, yo creo, el hecho de que alevijes quede como líder. Ha recibido pocos goles, ¿sí? Hay como maldiciones o cosas que se generan en la mente de los jugadores, a lo mejor, o en los equipos, el hecho de que el superlíder, pues prácticamente nunca es campeón, pero sí, hay varios equipos que han quedado. Hay cábalas como tal, ¿no? Pero pues enhorabuena para los alevijes, y enhorabuena para el capi, se concentren, trabajen a marchas forzadas, digo, vienen dos, el evento muy importante, que va a ser el juego de este fin de semana de la Liga de Ascenso, y para la próxima semana, pues, la Copa, la Copa MX, ¿no? Así es que, trabajo para el alevijes bastante, y hay que deleitar al público ojaque. Así es, y comentarios muy positivos los de Diego Menino, pero continuamos con más información, chicos. Bueno, pues vamos a ver a, bueno, palabras de Horacio Moreno, él es el auxiliar técnico de Mario García, quien nos platicó también de un poco del trabajo que hace como auxiliar en este equipo de alevijes de Oaxaca. El auxiliar técnico de alevijes de Oaxaca, Horacio Moreno, habló de su labor que muy pocas veces es conocida por los aficionados, pero es muy importante en momentos decisivos en el parado técnico del equipo. ¿Qué tal amigos de MB Deportes? Hoy nos encontramos, bueno, en el entrenamiento de alevijes de Oaxaca, precisamente en lo que es el día dedicado al programa para estos, este equipo y con el profesor Horacio Moreno, auxiliar técnico del equipo, para que nos cuente un poquito, bueno, de qué es el trabajo de un auxiliar, ¿no? A veces los vemos muy detrás ahí del entrenador, los jugadores, y que nos cuenten, bueno, cuál es su función. Hola, buenas tardes, este, aquí, este, nos encontramos aquí en el entrenamiento y especialmente un saludo para la afición de Oaxaca, especialmente para los aficionados de alevijes. Sí, nosotros realizamos diferentes funciones en la cancha, digo, en los partidos tocamos puntos ahí con el profesor Mario García, que él no alcanza a anotar por situaciones normales que él está metido en otras, y nos juntemos puntos que le sugerimos para que a medio tiempo él platico con los jugadores, y aquí en el entrenamiento, pues sí, ahí también tocamos, este, puntos, como platicamos hace rato, que él vea un jugador no metido, entonces nos acercamos y hablamos con él qué es lo que tiene para después, este, que el jugador en la cancha rinda mejor. Bueno, profesor, también, este, ustedes son parte importante de lo que es la estructura de un equipo y sobre todo la estrategia que va a utilizar cada entrenador, hay casos en que dicen que los auxiliares también ganan campeonatos, ¿no?, con decisiones que tienen acertadas, ¿cómo te has sentido tú en cuestión de que ya tienes tiempo de trabajar con el profesor Mario García? Sí, los auxiliares somos parte del cuerpo técnico, una parte muy importante, que apoya, que siempre hay que estar pegado al entrenador y estar casi pensando, leyendo lo que el entrenador quiere, y te vuelvo a repetir, somos algo muy importante tanto para el entrenador como para los jugadores, para el desarrollo del equipo, que llegue a un buen fin. Bueno, profesor, también ya le ha tocado estar del otro lado, ¿no?, de ser el entrenador, yo me acuerdo verlo hace un tipo con alebrijes nuevos talentos, entonces ya le ha tocado estar también esa parte, ¿no?, ¿cómo se siente estar en las dos? Sí, gracias a Dios, ya me ha tocado ser entrenador de alebrijes de talentos y también de la Universidad Tecnológica de UNESA y en Ticamachalco, sí, digo, vaya, ser entrenador es una responsabilidad, este, grande porque tienes al mando todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico y que tienes que estarles explicando los roles que tú quieres para que el equipo prospere y llegue a un buen fin. También es necesario a veces darle un jalón de orejas a algún jugador en específico, decirle, oye, está mal, como que tratar de orientarlo, ¿no? Sí, a veces nos acercamos y tenemos que decirle, a veces hablarle con palabras un poco fuertes al jugador para que entienda, ¿no?, que entienda cuando se nos está saliendo, como dicen ahí, de las troncas, entonces nosotros tenemos que estar ahí al pendiente y estarnos apretando. Bueno, profesor, este, algo más que usted quiera agregar, este, algo que a lo mejor no, 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 no logró explicar y que pueda hacerlo. Sí, digo, nada más ahí, este, a todos los aficionados de, de alegríjes que nos apoyen, la verdad, que necesitamos mucho de ese apoyo para que el equipo logre lo que tanto anhelamos todos, que es ser campeón. Con imágenes de Omar García, para MBM Deportes, Jair Toledón. El profe Horacio Moreno, y sí, una de las, bueno, una de las posiciones o uno de los puestos que a lo mejor no, no caparan los reflectores, es el del auxiliar técnico. Claro. Pero siempre es, eh, bien, importante que un técnico tenga gente atrás capacitada. Para que pueda hacer bien su trabajo, porque el técnico, como bien lo comenta Horacio Moreno, eh, hay veces que no pone atención en algunas cositas, algo que, pues, él está viendo. Exacto. Si su ataque no está funcionando, pero qué tal si de atrás le están también apedreando el rancho y no está poniendo atención. Es cuando siempre se ven los partidos, cuando está el técnico en, ahora sí que en el área técnica y llega alguien a decirle, ¿sabes qué? Esto y eso es el auxiliar técnico. Ahí está. Es una buena y se aplaude el trabajo. Sí, cómo no. Que ya estuvo también aquí en el programa. Sí, claro. Igual también el profe Terejo, que también es auxiliar. Exactamente. Ahí está. Muchísimas gracias al gran oración. Así es, y vamos a aprovechar para mandar saludos. Un saludo muy especial a for, for, for. Manda saludos para ustedes. Saludos. Pero es especial para mí. Muchas gracias. Y aparte que debo un saludo, pero mañana con muchísimo gusto te lo mando. Espero, ahora sí no se me olvide, perdón, discúlpame, pero mañana te lo mando con mucho gusto. De todas formas, muchas gracias for, for, por siempre estar al pendiente de MDM Deportes. Y yo les quiero recomendar a todos ustedes que vayan a visitar a Grupo Vexa porque tú puedes estrenar un mini cooper con tres años de mantenimiento sin costo. Así es que visítalos en Avenida Universidad, número 400, Plaza Mía. Y atrévete a estrenar un mini cooper con estas facilidades. La verdad es que está súper fácil el cómo tú puedas estrenar un mini cooper y verte guapísimo y guapísima manejando un auto de lujo. Ahora sí, chicos, nos vamos a un corte. Vamos. Pero no le cambien porque tenemos más información deportiva aquí en MDM Deportes. Hoy en Martes de Lebrijes. Alebrijes somos todos, Alebrijes es mi pasión. El fútbol está en Oaxaca, en Oaxaca está el campeón. Ole, ole, ole.